Al momento que está haciendo masajes, Alberto, una vez en buscó a él, me va a estar hablando porque está bonita, ¿verdad? Si él dice amor, ya va a venir nuestro bebé. Lo que busca es estar de lado y para descansar puede comer una almohada acá. Uno de los puntos más importantes de la ley Nacer con Cariño es la educación prenatal, ya que antes no se brindaba, pero ahora las futuras madres pueden conocer todos los procesos del embarazo, los derechos que debe exigir a la hora del parto y los cuidados que debe recibir su bebé al nacer, por lo que el personal médico las capacitará a través de nueve sesiones. Se están realizando con el objetivo de que la mujer embarazada se sienta preparada, se sienta feliz, sepa qué es lo que está pasando con su embarazo, el crecimiento de su bebé y pueda estar un poco más preparada para el momento tan único y especial como lo es el parto. Entre los temas tenemos lactancia materna, que es un tema muy importante acá en El Salvador, que le estamos abonando mucho a ese tema, porque es algo que sabemos que es el alimento ideal para el recién nacido. Va a salir el bebé, comenzamos a sostenerlo, sale el bebé, ¿ok? Sale el bebé y sale y no la va a dejar sola. Los ejercicios prácticos son claves para que la madre y su acompañante puedan estar listos para el día del parto, por lo que es uno de los temas que se explica ampliamente, sobre todo ahora que la madre puede elegir la posición en la que desea dar a luz a su bebé. Acá enseñamos algunas posiciones del parto, cómo puede ayudar el acompañante, su pareja, que puede ser su pareja, su madre, alguna amiga, para que pueda apoyarla en ese momento del parto y pueda sentirse ella emocionalmente mejor, más estable, más feliz para la llegada de ese nuevo bebé. Los beneficiados con la educación prenatal agradecen que se les dé una guía sobre lo que les espera antes, durante y después del parto, por lo que destacan que se haya aprobado la ley Nacer con Cariño, para tener una experiencia única, cuando por fin puedan estar cara a cara con sus bebés. Estamos esperando aquí, oíste, para amarte mucho, tu mamá y yo, oíste. Una de ellas es Cindy. En unos días tendrá a su hija, a quien llamará Emma, y llegó a la capacitación acompañada de su esposo. La verdad es algo excelente porque en muchas ocasiones las mujeres embarazadas ignoramos situaciones que a veces son demasiado sencillas, pero como por falta de información no sabemos cómo reaccionar o qué más podemos hacer. Y ahora que ya con esto nos informamos más. Me llama la atención la educación a la hora de las posiciones del parto, porque normalmente solo conocíamos una, y ahora vemos que hay diferentes maneras para, en algún momento, que el dolor sea menos, o que el miedo sea menos también. Antes solo se podía, prácticamente, solo las mujeres, las madres, podían estar presentes en ese momento, y gracias a esta nueva ley, pues, la verdad que ahora podemos vivir la experiencia de estar junto con ellos a la hora de ver nacer a nuestros hijos. La ley Nacer con Cariño permite brindarle una atención de calidad a la madre y su bebé a través de un parto respetado y cariñoso. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.